Saludos y bienvenidos queridos amigos y seguidores de Rumanía, España y de todo el mundo a una nueva edición de InstaShow en vivo en Instagram. Como probablemente ya sabes y si no lo sabes ahora lo sabías, InstaShow es el proyecto desarrollado por la revista nacional en linea hasta Gossip Magazine, donde junto con nuestros invitados buscamos discutir ciertos temas de la vida cotidiana, pero también traer una amplia sonrisa en su rostro. Hoy descubrimos un poco más sobre la industria cinematográfica española. Una industria política que cada año produce producciones impresionantes, grandes actores, nos da mucho suspenso, nos muestra el poder del amor y la gran aventura. Mi invitado de hoy es Jorels González, espero pronunciar su nombre correctamente. Lo conocemos por la gran serie clásica Gran Hotel, donde tuvo el papel muy entrenante de Andrés Alcarol. También es uno de los actores jóvenes más exitosos de España con papeles en películas, cortometrajes y, por supuesto, en el teatro. Bien, bien, ya terminé con la introducción. Damos un saludo y bienvenido a Jorels González. Hola, hola Jorels González, bario Rumanía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy bien, es un gran honor hacer estar entrevistados contigo. Bueno, es la primera vez que estoy en Rumanía, aunque sea virtualmente, porque nunca he estado. Te esperemos por ahí. Qué bien. Ojalá, ojalá, ojalá. Uy, me cae el teléfono. Desde el principio quiero disculparme por no hablar excelente español, pero haré todo lo posible para entenderte y comprender. Para nada, me parece que hablas muy bien. He estado viendo alguna entrevista tuya también a compañeros y muy bien, muy bien. Gracias. Sí, y has pronunciado muy bien mi nombre. Sí. Estaba muy emocionado porque no sabía si es Llorels, Lorels, Llorels. Bueno, es difícil, es un nombre catalán en castellano, la traducción es Lorenzo. Lorenzo, sí. O en inglés, Lorenz, pero en catalán suena muy bonito que es Llorens, pero está muy bien dicho. Para empezar, me gustaría preguntarte cómo estás, cómo es tu vida en este momento. Bueno, pues ahora mismo, a pesar de que estoy muy bien rodeado de naturaleza, pues aquí en España ya seguimos en la desescalada esta de la cuarentena o el confinamiento que hemos estado encerrados. Yo llevo aquí en este sitio dos meses. Es, bueno, una casa de familia, digamos. Estoy aquí con mi chica. Y nos vinimos justo hace, bueno, casi ya, casi vamos para tres meses ya. Justo antes de que se decretara el estado de alarma y en cuanto se decretó decidimos quedarnos aquí y fue una gran decisión porque aquí tenemos un poco más de, bueno, de espacio libre. Para allá se ve el mar. Entonces, la verdad es que estamos muy bien, pero también, bueno, viviendo esta situación tan extraordinaria, ¿no? Por suerte, muy bien de salud. Todos, también la familia. Entonces, aprendiendo también de este momento. Sí. Tu carrera está en plena gloria. Cortometrajes, largometrajes, series, teatro. ¿Cuánta actividad? ¿De dónde sacas tanta energía? ¿Qué te mantiene fuerte? ¿Qué disfrutas más de toda tu carrera? Pues, hombre, ahora creo que no solo la mía, la de mucha gente está como un poco parada realmente. La de los actores y actrices está un poco parada. Pero es verdad que no me quejo de toda la trayectoria. Mira, si algo he aprendido en este confinamiento, ya sea para la energía, para la salud mental, para la salud corporal, para todo en general, el contacto con el cuerpo, por ejemplo, es algo que constantemente es una fuente de energía. Por ejemplo, yo y mi chica hacemos yoga cada mañana. Ese momento, también meditamos esa conexión con algo más etéreo, pero con esa fuerza, digamos, vibracional que también te sube la vibración alta y eso para afrontar estos momentos de más incertidumbre, más miedo está bien. Comer, tocar la tierra también, el contacto con lo que es la tierra, la naturaleza, observar, observar también hacia adentro. todo ese tipo de cosas y evidentemente, pues hacer las cosas que a uno le gusta, ver una serie, ver una película, salir a pasear cuando se ha podido. Pero estas cosas que parecen pequeñitas, pero son las que te mantienen en contacto con uno mismo y con todo. Sí, yo también aprovecho este tiempo para desarrollar nuevas habilidades, leer un libro, ver muchas películas. Crear también. Crear está muy bien. Me gusta eso. Bueno, no, eso es fantástico. Ayer recordé que el año pasado durante este periodo estuve en Ibiza y no podía hablar español para nada, en absoluto. ¿No? Afortunadamente, el baile es un lenguaje universal en Ibiza y... Eso es verdad. Eso es verdad. El lenguaje corporal se entiende enseguida. Sí. También eres director y músico. ¿Qué nos puedes contar sobre tocando al frente? ¿Es extraño dirigir y actuar a los mismos tiempos? ¿A quién le gritas cuando el protagonista comete un error? Mira, eso teníamos unas bromas con el yo... Bueno, voy por partes. Tocando al frente es como un primer hijo porque fue... Ha sido una obra que he escrito yo y que la protagonizo yo porque es un monólogo y cuenta mi primera experiencia viajando en solitario a Argentina hace ya tres años, ¿no? Fue... Bueno, fue la primera vez que yo me animé a viajar solo. No lo había hecho nunca. Había viajado pero siempre en compañía y fue la primera vez que fui solo y fue un viaje de descubrimiento personal y... Bueno, como un viaje iniciático de muchas cosas y al volver decidí que lo pondría por escrito y haría un monólogo de eso, ¿no? Y entonces, claro, le pedí a un amigo mío que por lo menos estuviera ahí mientras yo estaba actuando para que él me pudiera decir no, esto es un horror, esto mejor cámbialo, esto tal, porque si no es imposible uno estar en dos sitios a la vez, ¿no? Entonces, teníamos la broma de que cuando yo le decía esto es que no sé si es total, no sé qué, él me decía, bueno, háblalo con el dramaturgo que escribe la obra y ya decidirá si cortas o no este trozo de texto, ¿no? Pero, no sé, la verdad fue también interesante vivir esta experiencia para darte cuenta que incluso aunque sea un monólogo nunca estás solo y nunca lo puedes hacer solo, ¿no? Yo necesitaba a esta persona, después necesité un músico y después pues toda la gente que viene a verlo, entonces nunca, nunca es solo, solo del todo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, sí? ¿Eres en Madrid y Barcelona? Sí, tocando al frente la estrenamos en Madrid, después estuvimos en Barcelona y en Argentina hemos estado dos veces, primero hace ahora un año y no, casi dos años ya estuvimos una vez y ahora justo volví en enero, volví de estar una segunda vez también haciendo el monólogo allí que ha tenido muy buen recibimiento y yo estoy encantado y muy agradecido. Estaba diciendo que tú también eres músico, tienes una buena voz. ¿Cómo fue interpretar a Tony en el musical de Be the Island? Pues muy bien, un regalo muy bonito, además vino un poco así de imprevisto porque hubo un momento en el que justo mi compañero Adrián Lastra de Velvet le salió un proyecto en México y entonces buscaron para esos tres meses un reemplazo de ese personaje y Adrián pensó en mí, hice unas pruebas y entré, tuve muy poquitos días de ensayo, la verdad es que fue todo muy rápido y ponerte ahí, pero la verdad es que claro, era una obra de teatro que la hacíamos de martes a domingo, dos funciones el viernes, dos funciones el sábado, entonces apenas no había ensayado y ya había estrenado y llevaba ya 20 funciones hechas. Es un gran musical, de hecho es el musical más grande que yo he hecho hasta ahora y además habla de una problemática de los mineros, de esta lucha social, de esta cosa en comunidad que ahora es tan importante también, era la verdad un gran regalo, un gran regalo poder interpretar a este hermano que no acaba de aceptar del todo a que su hermano sea bailarín porque bueno, la gente en esa época y en esa región concreta pues estaban educados para ser mineros y basta, ¿no? Y como de repente el pequeño Billy Elliot les abre un mundo nuevo a todos, a todo el pueblo. Un, bueno, no sé, muy satisfecho y agradecido de haber podido participar. ¿Eso es Billy Elliot en el Teatro Alcalá en Madrid? Sí, en el Teatro Nuevo Alcalá, sí. ¿Qué significó para ti la producción de Gran Hotel? ¿Cómo miraste al personaje que interpretas en las series? ¿Qué harías diferente o cambiarás de tu personaje a Andrés Alcalá? Uf, esto es peligroso porque creo que nada, en la vida lo haría igual de como lo había hecho. Pero porque, no porque me arrepienta ni porque crea que esté mal, sino porque seguramente sería otro presente y por lo tanto sería distinto. Pero no, muy contento con Gran Hotel. Bueno, Gran Hotel para mí fue la primera gran serie donde yo participé y que además, digamos, bueno, a través de Gran Hotel y por donde se pasaba, que era Antena 3, un canal en España, pues se vio en toda España, ¿no? Entonces, de alguna manera fue como el trabajo mío encarnando un personaje, digamos, catapultado hacia un público mucho más amplio. Además de eso, fue la primera vez de participar en una gran producción, fue un regalo de personaje que tuvo una evolución maravillosa y muy bonita, ¿no? Y que además, yo no sabía todo el recorrido, entonces lo ibas descubriendo a medida que los guionistas te pasaban o te explicaban y fue muy bonito, fue muy bonito y después el agradecimiento inmenso de que ahora después de casi siete, ocho años de haberse hecho, está todavía rondando por todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Rumanía, bueno, me han enviado fotos desde Kazajistán también, que se está pasando por ahí, bueno, Latinoamérica también, un montón, es algo que uno casi no puede abarcar porque, claro, uno hace el trabajo y lo deja ahí hecho y eso ya vuela, ya es de otros, ¿no? Casi, pero realmente muy agradecido y muy ilusionado con ese proyecto. ¿Toma algo de tu personaje y lo incorpora a tu personalidad? Esa es la gran pregunta, sí, siempre hay cosas del personaje que uno que uno se siente más cercano y menos. Mira, hoy justo escuchaba la entrevista que hizo Ichi Arituño no sé cuándo y me gustó mucho como ella explicaba cómo entrar en un personaje, ¿no? Que a veces tiene unos objetivos o tiene un motor emocional que puede ser que no sea el tuyo pero tienes que entenderlo y hay personajes que te tocan así que no los entenderías de ninguna manera pero hay que hay que meterse ahí y hay otros que sí que son más cercanos y dices ah, esto de esto sé mucho porque se parece entonces bueno de cierta inocencia que tenía el personaje de Andrés yo me puedo ver reflejado también cierto miedo ¿no? o prudencia todo eso sí, sí, son cosas que uno tiene cerquita por ejemplo después de todos estos años ¿tienes en contacto con los actores de esta profesión? sí, 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 seguimos en contacto incluso hicimos un grupo de WhatsApp ahora es verdad que no está muy activo pero lo bonito también es que te vuelves a reencontrar en nuevos trabajos o en nuevos proyectos con algunos o te cruzas con ellos por la calle con algunos has hecho más más amistad de repente tienes pues a una compañera que es vecina tuya allí en Madrid entonces sí, te vas reencontrando en alguna fiesta en realidad el mundo finalmente de los actores y actrices en lo que es España y demás es bastante pequeñito entonces es fácil como encontrarse y reencontrarse con compañeros ¿no? Tu progresión es el reciente es amar para siempre ¿cuánto crees en esta palabra amor y qué significa para ti? ¿dónde descubres el amor todos los días? Pues qué pregunta más difícil y complicada de contestar no por es mucho más sencillo de sentir que de explicar creo ¿no? pero el amor se concreta en todo seguramente en todo ¿no? en la capacidad para observar y dejarse tocar pues por una hermosa vista evidente por compartir con la persona que tienes al lado y que más quieres por no sé por vivir intensamente por proyectar por ser abundante es que es todo el amor es todo es muy difícil de explicar en toda tu carrera ¿cuáles fueron las lecciones más importantes que aprendiste de los personajes que interpretaste y puedes aplicarlos en la vida real? claro de los personajes en sí bueno más que del personaje concretamente del momento porque creo que todo va junto bueno al menos yo lo veo así evidentemente una cosa son los personajes y otra cosa es la vida personal pero hay un momento en el que es un todo no por confundirse con el personaje sino porque uno no puede evitar pensar en ese personaje en qué momento de su vida estaba y el interpretar ese personaje qué le ayudó o qué momentos eran entonces no sé yo te podría decir que evidentemente cada experiencia de esa ha sido un aprendizaje solo por compartir el ¿cómo se dice? pues el trabajo con actrices actores que no conocías porque te hace madurar de una manera porque te enseña nuevas cosas de tu profesión entonces no sé no te podría decir cosas concretas pero pero un poco eso ¿no? si tuvieras si tuvieras la oportunidad de interpretar a uno de los personajes que siempre te ha fascinado ¿quién sería este personaje? ostras eso siempre siempre lo pienso desde luego me encantaría que fuera uno de estos conquistadores o libertadores ahora por ejemplo estuve viendo la serie de Netflix de Bolívar que cuenta toda la como Bolívar bueno digamos luchó por la independencia de Venezuela de Colombia bueno de Latinoamérica en general y hay algo como de eso que me gusta mucho no sé si concretamente el libertador Bolívar pero uno de estos de época de ponerse ahí a luchar a ser estratega a esta cosa más sentida del amor ese ritual todo eso me gusta me gusta mucho cuando la luz de reflectores se apagan y las cámaras dejan de funcionar ¿cómo es Jorel González? ¿cuáles son las pequeñas y grandes alegrías de tu vida? pues te diría que incluso ahora lo sigo conociendo cuando se apagan los focos y demás pero pero desde luego te podría decir que que es tranquilo es tranquilo le gusta como estar observando soy bastante silencioso también en ese sentido como apacible la naturaleza por ejemplo me gusta el contacto con la tierra aquí tenemos un huerto me encanta regarlo estar en estas cosas de observación también viajar me gusta mucho conocer hay una parte como muy intelectual mía de leer y de estudiar y de conocer que también es así no llega a ser un ratón de biblioteca todo el día pero 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 sí cantar cantar por ejemplo no sé compartir compartir un rato no no cosas muy sofisticadas pero que a la vez son 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 de un gran lujo ¿no? el poder contemplar una una vista un momento escuchar música todos estos placeres pequeñitos ¿cómo cómo ves la situación del mundo del arte en este momento de crisis global? ¿del arte? sí bueno en realidad es un momento extrapolable a todo el mundo es un momento de incertidumbre grande de no tener un digamos un futuro inmediato ¿no? porque entonces eso hace que o te desesperes muchísimo o que puedas o que puedas entrar dentro de lo que es innovar no vamos a salir igual después de esto todo el mundo habrá pasado algo que todavía no no llegamos a comprender seguramente pero pero no será lo mismo entonces el reinventarse y el y el ir a descubrir aquello que que realmente uno quiere hacer ¿no? ya yo pienso estos días ¿no? decir bueno yo he tenido la fortuna de pasar o de estar pasando por todo esto de una manera muy concreta bien de salud en un nivel digamos no desesperado de hay 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 pero entonces uno piensa bien después de esto lo interesante es aprender a ver qué es lo que yo puedo aportar a esto ¿no? no tanto el bueno a ver qué me va a venir de trabajo que también porque evidentemente hay que hay que vivir ¿no? pero el pensar también qué es lo que yo puedo aportar y eso para mí es creación yo creo que o por lo menos a mí me gusta pensar en el actor creador no solo el actor que recibe un papel y lo interpreta que me parece que es maravilloso sino que a mí también tengo esa otra inquietud de escribir incluso y de dirigir entonces eso ¿no? ir pensando en y sobre todo en algo mucho más comunitario que no sea que no sea desde uno mismo solo sino que que involucre a una comunidad no sé son conceptos sencillos pero que que hay que ir colocando ¿qué consejo te gustaría dar a los jóvenes que quieren comenzar una carrera en el cine? bueno de entrada que bueno mucho ánimo y mucha fuerza y mucha energía y que y que intenten divertirse al máximo ser como muy comprometidos con con el trabajo que que tengan esta actitud de aprender todo el rato y y pues mira yo les diría eso y que y que vayan pensando desde ya cuál es bueno pensando o sintiendo cuál es cuál es su aportación a todo a todo esto bueno al mundo del cine o del arte el que sea que finalmente es la aportación al mundo entero ¿algunos otros proyectos que quieres contarnos? ¿cuándo podemos ver un nuevo lungometraje? metraje pues mira me encantaría poderte decir tres o cuatro pero ahora mismo no de todas maneras sí que hay hay pequeños proyectos yo he aprovechado este este encierro y este parón de alguna manera para escribir tengo una obra de teatro infantil para para niños escrita que me gustaría encontrar la manera para para poder financiarla y entonces ensayarla y demás con una compañía de teatro de Barcelona que hace muchos años que vamos juntos pues nos hemos reinventado y ayer por ejemplo estrenamos una una cosa que le llamamos en catalán aquí Dilluns da Merda que es Lunes de Mierda porque nosotros tenemos una salita un teatro pequeño en Barcelona pero por las cuestiones de normativa y demás que hay ahora no la podemos abrir y entonces eso nos hizo pensar en hacer una cosa para un canal de YouTube ¿no? que tenemos e hicimos hicimos teatro digamos en YouTube bueno estos son pequeños proyectos que van saliendo pero así como grandes la verdad no puedo contar nada me encantaría mi última pregunta es ¿qué mensaje tiene Jules del presente y quiere transmitir a Jules del futuro? pues mira yo seguramente me voy a repetir pero tiene que ver con la gestión del ego y pensar mucho más en la comunidad en lo común en la empatía con los demás nos está nos está enseñando este momento de ahora desde las cosas más pequeñitas de no guardar la distancia para no contagiar al otro es cuidar al otro hasta las cosas más grandes ¿no? seguramente podríamos estar hablando horas de la gestión que ha hecho cada gobierno o cada región concreta de esto de bueno de la gestión de toda la pandemia y demás y encontraríamos un montón de cosas que dices hay que pensar más en el bien común y es muy fácil decirlo y después ponerse no es tan fácil porque el ego es un bichito ahí muy pequeño que tiene una fuerza tremenda pero pero hay que hay que hay que ir ahí creo en la cosa del bien común ¿cómo puedo yo tejer una red para para que esto involucre al máximo de personas posible? Fue fue un placer Jurel hablar contigo gracias por darnos un poco de tu tiempo y te mando te mandamos un fuerte abrazo y salud desde Humanía pues muchísimas gracias ha sido un placer y espero algún día conocer el el país en en directo I will wait for you ok gracias una vez más y te deseo suerte en todos tus proyectos muchas gracias un abrazo y bueno gracias a todas las personas que se han ido conectando y comentando gracias hasta luego gracias a todos los instagramers que estuvieron con nosotros hoy yo soy Claudio te deseo una buena tarde y nos vemos la próxima vez tan feliz como como hoy bye chau 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 c chau chau ¡Gracias!